Estamos con Carrasco, ¿qué valoración puedes hacer de este empate a uno, Andrés? Bueno, pues muy buen resultado, contra un equipo como decíamos que era muy difícil, más en su campo, hemos competido bastante bien, hemos recuperado las sensaciones de todo el campeonato de liga, y muy contentos por eso. Sí, yo creo que nos han tenido casi todo el partido, el peso del partido, hemos vuelto a ser nosotros lo que queríamos, hemos olvidado ya el partido del mal trago de Córdoba, y yo creo que siguiendo esta línea, como todo el año, yo creo que podemos sacar un buen resultado en la vuelta y seguir adelante. ¿Quién es la decisión muy adelantada? ¿Se siente un poquito más cómodo ahí? ¿Tenía que bajar mucho al centro del campo, a recoger el balón? Bueno, es que este campo es muy grande, entonces, si a chicas hay mucho espacio a la espalda, yo me encuentro contento y cómodo, tal como estamos jugando toda la liga, viniendo a recibir, rompiendo el espacio, es lo que nos pide a los delanteros Isai, y hay que seguir haciéndolo. ¿Vaya a chicas rindo? ¿Has visto claro? Bueno, claro, he pegado seis antes con la derecha y ninguna ha cogido fuerza, y la buena suerte es que he pegado con la izquierda la primera y he ido a la escuadra. Hay que intentarlo, hay que probar siempre, hasta que salga. ¿Habéis terminado con más caso linda incluso que ellos? Sí, yo me he visto muy fuerte, me he visto muy bien, los últimos diez minutos creíamos que nos pueden llevar el partido, al final no ha podido ser, pero bueno, creo que es un buen resultado, que la gente se anime en el partido de vuelta y que nos ayude como el día de Córdoba. ¿Me equivoco más parejo a lo que es la tercera división, y no lo del Córdoba del fin de semana pasado? Yo creo que la clave de hoy ha sido que hemos vuelto a ser nosotros, que hemos querido el balón, hemos querido llevar la manija del partido, el peso del partido, y creo que hemos quedado muchas más ocasiones que ellos, no hemos jugado tanto a la contra, sino más con transiciones, y yo creo que esa es la clave. Ahora sí que nos puede escapar de domingo, ¿qué pasa, no? No, es lo que me estamos hablando, que el partido ni mucho menos, la clasificación está hecha, que ellos van a ir ahí a jugárselas todas, y nosotros pues a ganar el partido. Siendo en Lorca, él mismo, como dices, no tiene que tener nada, ¿no? No, es lo que estoy diciendo, que sobre todo muy contento porque hemos vuelto a ser nosotros, hemos vuelto a quererla, a salir jugando desde atrás, a no tener miedo a perderla, a jugárnosla, a tener uno contra uno, a ser verticales, y creo que nuestra identidad es lo que nos va a llevar si lo logramos al ascenso. ¡Gracias!